¿Qué es la solicitud anónima? Si el órgano presenta una solicitud anónima, ¿a quién le va a responder el sujeto obligado? La segunda tiene que ver con el derecho de audiencias en los casos en que el órgano garante o el sujeto obligado niegue la información. Usted se ha convertido, por eso planteo la denuncia anónima, en el zar de la solicitud. 1.100 solicitudes, de las cuales 629 ha tenido que presentar usted recursos. En esos 629 recursos, ¿usted requeriría la presencia de audiencias? No. Entonces, ¿la audiencia cuándo se presentaría? Si la mayor, en muchos casos, pues hay mucho rechazo de la información y habría la posibilidad de que el instituto tuviera que generar un conjunto de audiencias, pues que no, donde no podría necesariamente tomar sus resoluciones. Gracias.